Y nuevamente, sin movimiento, pa'l barrio Escúchame si no quieres hablarme Pero quisiera que supieras que no puedo más Perdón, ya sé que es tarde para remediar Pero el amor no perdona y se acabará Perdóname, amor, perdón te pido yo Que esta vida ya no es vida si me falta tu calor Perdóname, amor, perdón te pido yo Que esta vida ya no es vida si me falta tu calor Sentimiento, sentimiento Escúchame si no quieres hablarme Pero quisiera que supieras que no puedo más Perdón, ya sé que es tarde para remediar Pero el amor no perdona y se acabará Perdóname, amor, perdón te pido yo Que esta vida ya no es vida si me falta tu calor Perdóname, amor, perdóname, amor Que esta vida ya no es vida si me falta tu calor Vaya un saludo muy grande para vos Bienvenido con ella